Tu Bafes Radio Conectando tus sentidos La nena Teté, la nena Teté, ahí con su negro La nena Teté, la nena Teté, ahí con su negro Grítame, regáñame y no he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go ¡Y ahí te va, pinche vieja sapruda! ¡Suena! ¡Hombre, ahí tú te andas cantando! La nena Teté, la nena Teté, ahí con su negro La nena Teté, la nena Teté, ahí con su negro Grítame, regáñame y no he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go ¡Lleva a toda la raza carabalera con la manita arriba, arriba en la mano, arriba en la mano! ¡Y este desastre musical de México! ¡La tromba! ¡La tromba! ¡La tromba! ¡La tromba final de Teté! Esto fue Una realización de Producciones Rebelde